de los embalses para el abastecimiento de agua potable y su valor como espacio de conservación de la biodiversidad. Por ello, en aquel momento aplaudían el fracaso de la propuesta legislativa del Partido Popular, que como saben no había sido autorizada por parte de los letrados de la Junta General, sí reformada, como acabamos de contar ahora, y logrando esa unanimidad de los grupos políticos, y también decían que no se considera ninguna restricción ni que va acompañada de ninguna propuesta de viabilidad económica. Vamos a charlar con José Manuel Fernández, que es portavoz de EQUO en Las Cuencas. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, recogíamos lo que decíais hace unas semanas. ¿Mantenéis esa opinión después de lo ocurrido, después de esa unanimidad conseguida ayer en la ponencia en la Junta General del Principado? La opinión la mantenemos. Evidentemente no tenemos el texto, no hemos podido leer el texto que ha suscitado esa unanimidad. Si creemos que la propuesta del PP era una propuesta inviable, parece que la han modificado y que ahora se va a elaborar un reglamento, que hay un año de plazo para elaborar un reglamento. Estos son los problemas que tenemos en la política, en el marketing de la política. La gente dice, esto ya está. Lo que parece que está es que ahora habrá una ley que se publicará y luego habrá que elaborar un reglamento que tardará un año. Por lo tanto, lo primero es decirle a la gente que no piense que el próximo verano va a poder navegar porque no parece que va a ser tan fácil. Entonces, en ese aspecto seguimos diciendo que efectivamente las cosas hay que estudiarlas. Seguimos diciendo que dónde está la viabilidad económica. Parece que habrá que invertir dinero público para condicionar zonas. ¿Cómo va a revertir ese dinero público? ¿Dónde están los estudios esos que dicen que esto va a ser maravilloso y va a generar muchísimo dinero y va a generar muchísima actividad económica? ¿Quién dice eso? ¿En base a qué estudios? ¿Dónde lo pone? Es muy fácil hablar, por desgracia, es muy fácil decir grandes palabras, pero la realidad es otra. La realidad es que ahora mismo estamos con una sequía tremenda en todo el Estado, que como este invierno no llueva y no nieve, el problema no va a ser la navegabilidad. El problema es si va a haber agua para beber. Y eso es mucho más importante que la mayoría de las frivolidades a las que se dedican algunos. Bueno, en esa misma nota de prensa hablabais precisamente de priorizar los embalses, como lo que son, ¿no? Abastecimiento de agua potable y también apuntáis para mantener sin canoas, sin piraguas, sin embarcaciones, ese espacio como ejemplo de conservación de la biodiversidad, José Manuel. Sí, vamos a ver. Primero de todo, esos envases se hicieron, o sea, son una central eléctrica, pero además es una central eléctrica de bombeo, con lo cual también eso puede generar problemas porque habrá zonas que de ninguna manera van a poder usarse por el peligro que entrañan, pero además de eso es una reserva de agua fundamental para el centro de Asturias. Y esto tenemos que ver las cosas desde el conjunto, es decir, no podemos fijarnos solo en lo local. Obviamente, en casos de sobrescobio deben recibir las compensaciones adecuadas por tener ese espacio ocupado por los embalses. Precisamente habría que analizar cómo durante años el PP se opuso a que los embalses pagaran IBI, por ejemplo, ¿no?, que es algo muy importante, porque tenemos que pagar a aquellos que nos proporcionan los recursos, pero los recursos hay que verlos desde el punto de vista global, de toda Asturias. Entonces, Asturias necesita el agua de esos embalses para beber. El agua es un bien escaso y es posible que si esto sigue así, si el cambio climático por desgracia se confirma, el agua va a ser un bien aún más escaso. Y eso es lo fundamental. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, antes que divertirnos tenemos que beber y que comer. Entonces, eso es una parte. La otra parte es la conservación de la biodiversidad. Estamos hablando del parque natural de redes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando decidimos como sociedad democráticamente que una parte de nuestro territorio lo queremos conservar, queremos que sea una reserva natural. Eso va a implicar unas limitaciones a los usos de las personas, porque no vamos a poder hacer lo mismo en el parque natural que vamos a poder hacer en la calle Corrida de Gijón. Entonces, lo que tendremos que hacer es ver qué mecanismos de compensación social y económica adoptamos para compensar a la gente que vive en esa zona. Pero no podemos eliminar las restricciones. Entonces, habrá que preguntarse cuánto vamos a invertir en transporte público, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de desarrollar turismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la Casa del Urogallo que fueron 600.000 euros de dinero público cerrada. Hemos tenido hasta hace nada cerrados los museos de la madreña, la madera. La Casa del Agua, yo creo que en los últimos cinco años ha estado más tiempo cerrada que abierta. Estamos hablando, el parador de Brañagañones, lo mismo. Pero ahora pensemos en una persona de Gijón que quiere ir a dormir a Soto de Ares, por ejemplo, ¿no? A la alberga de Soto de Ares. ¿Cómo va en transporte público si no tiene coche? Invirtamos en eso, que no son cosas que vayan contra la preservación de nuestros valores naturales de la biodiversidad. No nos dediquemos a machacar lo que tenemos. Nuestra riqueza es la biodiversidad. Nuestra riqueza es la conservación. No la machaquemos. Busquemos cosas que generen empleo, que generen riqueza, pero que no machaquen eso. Y es perfectamente posible con imaginación y con ganas. Bueno, José Manuel, en algunas ocasiones os he escuchado hablar a miembros de EQUO sobre la famosa transición hacia otro modelo, fruto de la deriva que está tomando el carbón. Comenzábamos las noticias hablando de esa decisión adoptada ayer en el Congreso de los Diputados sobre las térmicas. ¿Veis complicada esa transición? ¿Complicado ese futuro para las cuencas? A ver, evidentemente no es el momento de vender ilusiones que no se vayan a cumplir. Es decir, hoy hay una noticia también en prensa sobre el gobierno asturiano que va a tomar medidas o a hacer planes sobre la cuestión demográfica. Es decir, nos encontramos con que la industria extractiva de carbón se ha acabado, nos encontramos con que el cambio climático nos surge a cerrar las térmicas y que todo eso son nichos de empleo muy intensivos. Entonces, tenemos que cambiar el concepto. Es decir, no podemos ir a pensar que se van a poder garantizar tantos trabajos. Igual que decir que el agua va a ser, es un bien escaso y va a ser un bien más escaso aún, hay otra cosa que es un bien escaso y va a ser más escaso aún, que es el trabajo. Entonces, lo que tenemos que pensar es buscar mecanismos. Uno de ellos puede ser la renta básica universal, por el cual lo que tenemos que garantizar es la vida digna. Cuando hablamos de los cuenques, que mi tierra, lo que realmente está dentro de las personas que estamos probablemente hoy, que están hoy probablemente escuchando la radio, no son el carbón. Son una forma, son una cultura, son una tierra, son un sitio, son unas relaciones sociales. Eso es lo que nos conforma. Yo lo que quiero es que la gente siga viviendo aquí y para eso tendremos que hacer cosas novedosas. Tendremos que pensar cómo aprovechamos que tenemos mucha gente mayor y que habrá que generar una economía social. Tendremos que vivir también un poco el turismo, pero indudablemente lo que tenemos es que afrontar la realidad. O sea, por mucho que hablemos, por mucho que digamos, la realidad es que vamos a una sociedad mucho más envejecida, donde está disminuyendo la población y donde el trabajo va a ser un bien escaso. ¿Qué soluciones hay? Pues probablemente la renta básica universal, probablemente no despilfarrar en infraestructuras, por ejemplo, haciendo embarcaderos en embalses que luego a lo mejor no sirven para nada. Una última cuestión y volviendo al principio, si me permites, José Manuel. Bueno, queda clara vuestra postura, vuestra posición política en torno a esta situación. ¿Cómo vais a trabajar? Si es que vais a hacer algo, vais a hacer algún tipo de reclamación en la Junta General, algún tipo de alegación. ¿Cuál es, en definitiva? Vamos a leerlo. Primero vamos a leerlo, que no lo leímos todavía. Y bueno, a mí a bote pronto, sin haber consultado todavía con gente experta, pues claro, lo que me sale es que hay que desarrollar un reglamento. Es decir, que esto no va a entrar en vivo hasta que se desarrolle un reglamento. Entonces, en el reglamento yo creo que será el momento de intervenir, de hacer todas las alegaciones que se pueda y, en último caso, pues recurrir a los tribunales, aunque eso cada vez se pone más difícil, porque, racionalmente, las leyes que se desarrollaron en los últimos años están hechas para que la gente sencilla no recorra los tribunales, porque hay toda una serie de condicionantes y de costes que dificultan eso. Pero bueno, aún así, eso sería el último de los recursos si al final vemos que lo que se va a desarrollar no es válido. Tampoco estamos cerrados hasta que no leamos. O sea, no puedo decirte que, oye, es que esto es un desastre, no lo sé. Es que no lo hemos leído y, sobre todo, si va a haber que desarrollar un reglamento, a lo mejor alguien está vendiéndolo al piel del oso antes de cazarlo. A lo mejor resulta que luego ese reglamento hace inviable que realmente en el Parque Natural de Redes se haga este uso. Muy bien, pues lo veremos y lo contaremos. José Manuel Fernández, portavoz de ECO Cuencas. Muchas gracias. Buen día.